Médicos australianos encontraron por primera vez una lombriz parásita en el cerebro de una mujer, algo que no se había visto en los registros médicos. La paciente de 64 años había comenzado a sufrir fallos de memoria y tras realizarle una resonancia magnética, los médicos notaron una lesión atípica en el frente de su cerebro. Grande fue su sorpresa cuando al operarla encontraron una lombriz de 8 centímetros llamada Ofidascaris robertsi, que según investigadores son parásitos comunes en canguros y pitones diamantina, pero no en humanos. Esta paciente había sido tratada por lo que era considerada una enfermedad misteriosa y pensamos que podía tratarse de una afección inmunológica porque no habíamos podido encontrar ningún parásito hasta entonces. Y entonces de la nada apareció este gran bulto en la parte frontal del cerebro. Así que cuando la cirujana entró para hacer una biopsia, a ver si era cáncer, un absceso, etc., de repente con un forceps está tomando esta cosa que se retuerce y les dirá que todos en el quirófano estaban absolutamente atónitos. El experto indicó que se trata del primer caso humano de una Ofidascaris en el mundo. Los investigadores creen que la mujer se infectó después de buscar arbustos comestibles cerca de su casa, que podrían haber estado contaminados con larvas parasitarias diseminadas en las heces de las serpientes.